Todos los años celebramos a nivel mundial, porque esto viene, digamos, de una alianza mundial a favor de la lactancia materna y todos los años se celebra. Y se propone esta alianza todos los años un lema distinto para trabajar todos los equipos de salud, pero también todos los organismos nacionales e internacionales. En este caso, digamos, el lema es impulsemos la lactancia, apoyando y educando. Esto a nivel de Latinoamérica, porque se adapta el lema. Y a nivel nacional es promover, proteger y difundir en el marco del plan de mil días. Y es importante saber que todos los organismos, y hay evidencia científica que reconoce que tiene que ser exclusiva hasta el sexto mes de vida, o sea que no hay que incorporar ni agua, ni tecitos, ni ningún otro líquido hasta el sexto mes. Y después de ahí sí, complementarla con alimentos, y ahí incorporando de a poco otros alimentos. Ahora, ¿el hasta cuándo los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, u otros, UNICEF, nosotros mismos a nivel nacional y provincial, lo que planteamos es que sea hasta los dos años o más. La dosis de la leche humana es acumulativa, o sea que cuanto más tiempo se exponga a esto, a este alimento, mucho mejor. Obviamente ayuda a reducir el riesgo de complicaciones, así como las vacunas nos protegen, la leche humana protege también a ese niño o niña que se está alimentando por leche humana. Año a año intentamos que todas las familias estén informadas, justamente apoyando y educando tiene que ver con eso. Si una familia está informada, obviamente que con toda esta información que les estoy dando va a decidir darle ese alimento, pero no es solo eso, sino también que requiere un acompañamiento. Lugar de trabajo, las comunidades, en los lugares de estudio.